Muy buenas a todas y a todas, soy Gaby Florenza, estás en mi canal de WordPress en el vídeo de hoy, vamos a ver cómo puedes incrustar botones sin instalar plugins usando el editor de WordPress actual, el editor Glutenberg, ¿vale? Que incorpora esa función, es una de las novedades que tiene ese editor y es muy top. Entonces, bueno, estoy aquí en una página de prueba, bastante random, voy a entrar a cualquier entrada, podrías hacerlo con una entrada o con una página y voy a ver que, bueno, vas a ver que tengo aquí el editor Glutenberg, tenemos aquí algunas imágenes, un poco de texto y demás. Entonces, por ejemplo, en tu caso, querrías introducir un botón, normalmente será con un enlace en cualquier sitio, ¿no? ¿Qué harías? Pues bueno, básicamente, introduces un nuevo párrafo, ¿vale? Como si quisieras escribir otro nuevo párrafo dentro de la entrada o la página y entonces vas a pulsar aquí al botón de más para añadir otro tipo de bloque. Entonces, una vez dentro, vas a escribir botón, ¿vale? Escribes botón y vas a ver que tienes aquí la opción de botones, le pulsas y directamente, como ves aquí, ya se te ha añadido un botón. Aquí puedes introducir texto dentro del botón, por ejemplo, ir a la página, ¿vale? Aquí tendríamos un botón con el anchor, ¿vale? El texto de ir a la página. Ese botón, si pulsas encima, primero de todo tienes aquí opciones rápidas de modificación, entre ellas tenemos añadir un enlace al botón, ¿vale? Podríamos aquí poner enlace, voy a poner un enlace a Wikipedia para poner algo random y estamos, enlace a Wikipedia. Por ejemplo, este botón te traería Wikipedia y además, pues lo puedes poner en negrita y algunos cambios pequeños. Pero luego, también tienes la opción de ver aquí en el lateral, una vez pulsas encima del botón, te sale la opción de editar el bloque y aquí tienes un montón más de opciones para editar concretamente ese bloque, ese botón, ¿vale? Puedes seleccionar la anchura, si quieres que tenga borde, si quieres que tenga radio, como ves, se va cambiando cuando lo modificas. Tema color, tanto del texto como del fondo del botón, ¿vale? Tienes también aquí opción de relleno, contorno, qué tipo de botón quieres que sea, cambiar el tamaño del texto del botón, bueno, un montón más de opciones. Y para centrarlo en el centro, por ejemplo, pues serían aquí las opciones. Como ves, tenemos ancho amplio, ancho completo y aquí tenemos alineado al centro, por ejemplo, guardarías como borrador o lo publicarías como quieras, en este caso lo voy a actualizar y verías que así se ve en este caso ese botón que acabamos de crear ahora, está bastante guay. Pulsarías encima y en este caso te trae Wikipedia, que es lo que hemos enlazado como prueba. Pues listo, de esta forma puedes crear un botón con Glutenberg, paso a paso sin plugins y de forma muy fácil. Si te ha gustado, os agradezco un like, tienes hosting recomendado y otras cosas en la descripción, puedes pasarte por el canal y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Gracias.